Habitar Argentina es un colectivo amplio, diverso y democrático de organizaciones sociales, instituciones académicas, profesionales, legisladores, movimientos sociales urbanos y campesinos representativos de diferentes regiones del país. Con una larga trayectoria de lucha y compromiso en la búsqueda de propuestas a la problemática de acceso a la tierra, la vivienda y al hábitat. Nos hemos nucleado en este espacio de debate, análisis y producción de propuestas legislativas, pretendiendo instalar en la comunidad y en los ámbitos de decisión de políticas públicas la necesidad de nuevas herramientas legislativas y normativas hacia el desarrollo y gestión de ciudades y territorios más justos, democráticos y equitativos, donde habitar el territorio en condiciones dignas sea posible para todos. Algunos de los principios generales en el que se sustenta el espacio son función social y ecológica de la propiedad, gestión democrática de las ciudades y de los territorios, prevalencia de interés general sobre el particular en el desarrollo urbano y territorial, rol activo del Estado en la planificación y regulación del mercado inmobiliario. Según el Censo de 2010 en nuestro país, un tercio de la población, casi 14 millones de habitantes o lo que es igual, casi 3 millones de hogares, tiene dificultades para acceder al suelo y la vivienda. El déficit habitacional se mantuvo en términos absolutos entre los dos últimos censos, 2001-2010, y muchas provincias y ciudades han declarado la emergencia habitacional en sus territorios. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Bariloche, Salta, Neuquén, etc. Pese al crecimiento económico que sostuvo la Argentina desde 2003, el incremento de la construcción de viviendas y la mayor inversión en obra pública, no se resolvió las dificultades que los sectores de clase media y sectores populares tienen para encontrar un lugar donde habitar, una vivienda y servicios básicos. Desde el año 2009, Habitar Argentina viene organizando una serie de encuentros en la Cámara de Diputados y Senadores y en diferentes lugares del país, promoviendo el análisis y debate de problemáticas y conflictos vinculados al acceso a la tierra, el territorio, la vivienda y el hábitat. A partir de esta primera fase de construcción y análisis participativa, de situación y producción de consensos, se desarrolla durante 2010 la jornada Acceso al Suelo Urbano, Pases para una nueva normativa a favor al derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad. En este contexto se conformaron cinco grupos temáticos de trabajo, en torno de los cuales Habitar Argentina organiza cotidianamente sus saberes técnicos, saberes populares, desde la experiencia de las organizaciones y sus capacidades de incidencia y análisis político, con el objeto de generar modificaciones y o nuevos marcos normativos que garanticen estos derechos. Las comisiones temáticas están integradas en la misma diversidad que el colectivo en su conjunto. Asesores, organizaciones campesinas y urbanas, profesionales, académicos, referentes institucionales, técnicos, militantes en general y responden a los ejes de trabajo definidos en el espacio. Cada comisión ha elaborado proyectos legislativos que actualmente cuentan con Estado parlamentario, ordenamiento territorial, vivienda y producción social del hábitat, regularización dominial, desalojos y alquileres. En abril de 2011, organizamos en la Cámara de Senadores una audiencia pública nacional con la presencia de la Relatora de Naciones Unidas por el Derecho a la Vivienda Adecuada, doctora Raquel Rolnick, incorporando al debate la visión más amplia e integral de diferentes grupos poblacionales, grupos campesinos, productores familiares urbanos y rurales, comunidades de pueblos originarios, organizaciones urbanas y territoriales, organizaciones de inquilinos, representativas de distintas problemáticas y luchas por el territorio a lo largo del país. Los testimonios se consideraron como insumos utilizados por la Relatora para elaborar el informe sobre vivienda adecuada en su misión a Argentina en 2011. En octubre de 2011, en el Día Internacional del Hábitat, se presentaron públicamente en el Congreso los cuatro proyectos de ley con el acompañamiento de las organizaciones sociales y los legisladores que integran el espacio. Además, se conformó la Comisión Específica de Alquileres, quien trabajó en base a diferentes antecedentes de proyectos legislativos del ámbito local, provincial y nacional. Desde el principio de 2012, continuamos con la difusión de las iniciativas propuestas en diferentes foros. En este año también se realizaron audiencias para la reforma, actualización del Código Civil y Comercial de la Nación, donde participamos en distintas provincias presentando un documento sobre la reforma del Código Civil, atendiendo a la vital importancia que la modificación de éste representa para garantizar el derecho al hábitat para todos. Iniciamos también un proceso de confluencia con el sector campesino indígenas, que se consolida durante el 2013, comprendiendo las problemáticas y disputas por el territorio desde una manera sistémica e integral, crítica de las formas de producción y reproducción propias a dinámicas de economías capitalistas periféricas. Así se incorporan al colectivo Habitar organizaciones como Incupo, Asina Asamblea Campesina Indígena del Noreste Argentino, Mesa de Tierra de Salta, entre otras organizaciones interesadas en aportar e incidir en la agenda política las propuestas legislativas relacionadas con la regulación de los desalojos rurales y la regularización dominial rural. A fines de 2012, se dio sanción a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, en la provincia de Bonsayas. Esta iniciativa representa un avance significativo en materia de derechos vinculados al acceso al suelo y a la vivienda digna para todos. Y es fundamental seguir en este camino incentivando el debate de las propuestas que generamos a nivel nacional. El esfuerzo sistemático realizado por los legisladores y las legisladoras que sostienen, integran y promueven este espacio en conjunto con organizaciones profesionales y universidades, han logrado posicionar a Hábitat Argentina como un punto de referencia en materia de las actuales disputas y luchas por el territorio, el hábitat y el derecho a la ciudad desde una perspectiva política, técnica y jurídica. Por este motivo, a fines de 2013, volvemos a presentar esta batería de proyectos que nos acercan a garantizar el derecho a la ciudad e insistimos en la necesidad de su debate. Invitamos a legisladores, militantes, profesionales, académicos y demás interesados a que nos acompañen en este camino. Gracias.